Buenas tardes mi gente, les habla Laboricua y esta es una pequeña compra de CVS CVS mi gente, esta dulcecito esta semana En CVS yo fui a buscar los otros días los good night, los diaper good night Y cuando me miro a mi recibo me faltaba creo que un dólar o dos Para que me dieran mis 10 dólares extra que el box Más me faltaba 54 centavos para que me dieran el beauty club So, esto fue lo que fui a buscar mi gente Más yo tenía 10 dólares de anteriormente en extra que el box So, tengo ya 10 y 10, 20 dólares en extra que el box Ok, y empezamos La primera transacción que hice fue el Wix Añadí este Wix porque me faltaba un dólar, casi dos dólares para que me Para agitearle el máximo de 30 dólares para que me dieran mis 10 dólares en extra que el box So, eché este Wix ahí, le dié cuponcito de 2 dólares que vino este domingo pasado Cogí la Venus para ver si me ayudaba para el beauty club Le dié cuponcito de 4 dólares off Ahí, 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 ahí está 4.999999 Y ahí empezamos los cuponios Me le di un cuponcito con la máquina roja me había dado de 2 dólares off de la Venus So, ahí estamos Mi total fue un total de 7.42 Y me dieron para atrás 10 dólares y 4 dólares 10 dólares y 4 dólares Y no me dieron para atrás los 5 dólares del beauty club So, como siempre Tuve que ponerme a pelear para que me dieran mis 5 dólares en beauty club Que fue en la segunda transacción que me lo tuvieron que hacer dos veces Porque tampoco me printió el del CRE Ay, mi gente Ay, bueno, anyway Cogí 6 extra Que ustedes saben que están a 1.99 Le di el cuponcito con la compra de 2.75 centavos Que lo conseguí en Family Dollar Solo le di un cuponcito por cada dos Le di un cuponcito, ok Cogí 8 Palmolive Le di un cuponcito con la compra de 2 Un dólar off que vino este domingo pasado El cupon pasó de lo más bien No pitió ni nada Cogí 3 barritas de Good Natural Que esto es el cuponcito mágico Perdón, de Free No son para mí A mí estas barritas no me gustan Son malísimas, mi gente Pero malas, malas de malas No las quiero ni regalar Esto se las voy a dar a una amiga mía En el trabajo que a ella le encanta Cogí 8 pastas 6 espaguetis Y 2 penes Están a $1 Y Tamara me había mandado unos cuponcitos de 55 centavos So, los usé aquí El Crest Usé el cupón que vino en el P&G Buy one, get one free Buy one, get one free Ok Los desodorantes suaves estaban a $1 Me quedaron dos cuponcitos Con la compra de 2 Un dólar off Solo los tiré ahí Los nachos O los doritos Están a 2 por 5 Tenía el cuponcito que vino en el momento Con la compra de 2 Un dólar off Esta fue mi primera transacción Esto es aquí aparte Les cuento Ok Voy a buscar el ejercicio para que vean Aquí estamos Esta fue la segunda transacción que hice No sé cómo que volví en este ejercicio Como que no está muy Muy clarito ¿Qué es eso? O los doritos Ok Es la pasta, la pasta, la pasta, la pasta Eso es ¿Qué es eso? O el Crest El Crest Ahí estamos Ahí estamos No se ve muy bien este recibo mi gente No sé por qué Aunque me pegue así Ok Ahí estamos Son las barritas esas Ok Ahí está el cupón De 4 dólares Y de 10 Ahí hay más cupones Que yo le di Más cupones Que ese es el de Buy One Get One Free El cupón ese sitió A 5 dólares Ok Y más cupones Más cupones Más cupones Más cupones Eso es lo que me dio Están más de 55 centavos Ahí Mi total Fue un total De 25 con 17 Pero No me lo vieron para atrás nada Yo dije Pero espérate Me tienen que dar Los 5 del Beauty Club Y los 5 del Crest Se supone que me dieran 2 del Crest Solamente me dieron uno Pero como la cajera Mía favorita Está ahí siempre Ella Ni ningún problema Vino Y me dio Después que pagué Me dio Mis 5 dólares Extra Kept Box Y mis otros 5 dólares Extra Kept Box Que es uno Del Beauty Box Y uno del Crest Ok So en C&C Por todo esto aquí Pago un total De 14 dólares Que creo que no está Nada Mi gente ¿Vieron? Tengo 10 dólares Más 10 dólares De la otra que tengo Yo tengo ya 20 dólares En Extra Kept Box Como no sabía Si me iba solo el dinero Necesitaba soda Porque en el trabajo Había un parisito Y yo ofrecí llevar la soda Cogí los doritos Pero no había cogido la soda Porque el cupón Que yo tenía Era del momento Que es de la Pexinex Hablé con el manager Y él me dijo Que sí Que no había problema Que cogiera la Pexinex Que me cogía el cupón Y yo Como está en la especie A 4 por 5 Cogí 4 Cogí este extraker Ya que a mi esposo Le gusta Más cogí Los fines Que están a 2 por 1 dólar Ok Dígame dónde está el recibo De ahí aquí No sé dónde fue el dólar El recibo Ay no sé dónde está Aquí se me fue Un total de 5 con 69 No le di ningún extraker box Ni nada Porque no quiero usar Mis extraker box Porque son para la semana Que viene Ok Eso fue En mi tercera transacción No había bounty Me fui Hoy he ido Como a 5 CVs Aquí donde yo vivo Mi gente Y no tienen Los banditos Bounty Ella se quedó En la caja Y dice que sí Que varios sitios Tienen este Bounty Pero cuando tú vas No hay ninguno No sé si es que Los tienen escondidos O qué Pues fui a otros CVs Mi gente Buscando los benditos Bounty Y Tamara Me había mandado 7 cuponcitos De estas barritas Que me llegaron Hoy Gracias Tamara Y fui a buscar esto Porque esto es para mi amiga Como yo les digo Que a mí no me gustan Estas barras Yo Estas barras Son asquerosas Este Y no pagué nada Por ellas Ok Y ya No hice más No hice más nada En CVs Creo que esto Esto es todo Mami Ok Y también Siempre verifica Tu recibo Les quería decir Este es el recibo De la segunda transacción Ay Dios mío Salve algo En la parte de abajo Te dice Cuánta cantidad Te hace falta Para que te den Tus tracker box De ciertos artículos Ok Retiro las transacciones No vuelvo a coponear Por lo menos Hasta la semana que viene No hay mucho por ahí Para mí De verdad Ya yo sé Que ya mira Ya no me cabe aquí Más nada Y sigo coponeando Mi esposo me dice Que se va a tener que mudar Porque no cabe más Aquí en esta casa Esto es todo Que pasen un bonito día Gracias a todas Por suscribirse a mi canal Y a todas las personas Que siempre están pendientes A mis videos Loco Quiero darles las gracias A toditas Esto es todo Que pasen un bonito día